Compay Compay En esta noche bonita Repita las campanitas Repita las campanitas Del año nuevo Pero no se ponga triste Porque el amor siempre existe Y la voluntad no muere Cuando uno quiere Cuando uno quiere Compay Venga un abrazo Que esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos Para que brindemos Pero compay Venga un abrazo No me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo En esta hora que el hombre macho no llora Compay Porque va a llorar Porque va a llorar Siéntase contento Porque va a llorar En estos momentos Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas Suelándose campanadas Y un cañonazo Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas Suelándose campanadas Suelándose campanadas Y un cañonazo Estallar Esta ya larga la vida Y en medio de la alegría Caigo en brazos de mi madre Ay de mi madre Ay de mi madre Compay Venga un abrazo Que esta noche Que esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos Para que brindemos Pero compay Venga un abrazo Ay no me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo En esta hora que el hombre macho no llora Compay Porque va a llorar Compadrito no Porque va a llorar Siéntase contento Porque va a llorar En estos momentos Porque va a llorar De felicidad Porque va a llorar Siéntase alegre de estar vivo En esta hora que el hombre macho no llora Compay Porque va a llorar Compadrito no Porque va a llorar Siéntase contento Porque va a llorar En estos momentos Porque va a llorar De felicidad Porque va a llorar Porque va a llorar En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno, amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suliano, tendréis que meter la mano y mandarlo pa'l infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suliano, tendréis que meter la mano y mandarlo pa'l infierno. La grey suliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la gaita magistral que el saladillo le entona. La grey suliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la gaita magistral que el saladillo le entona. Tu pueblo te pide ahora, madre mía le ayudéis, y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. Tu pueblo te pide ahora, madre mía le ayudéis, y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. La grey suliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la gaita magistral que el saladillo le entona. La grey suliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la gaita magistral que el saladillo le entona. Acabaron con la plata, y se echaron a reír, pero les puede salir, el tiro por la culata. La grey suliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la gaita magistral que el saladillo le entona. La grey suliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la gaita magistral que el saladillo le entona. La grey suliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la gaita magistral que el saladillo le entona. ¡Millita! ¡Millita! ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa. ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas como tú las botan, mas si saben que otro llegará. Pero no llores, que ya te ofrego, que yo te recordaré. Por los ratos que, en felicidad, en tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Y a tu salud brindaré. ¡Liego año brindaré! ¡Liego año brindaré! Y a tu salud brindaré! ¡Liego año brindaré! ¡Liego año brindaré! ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve a nada. Las cosas viejas como tú las botan, mas si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que, en felicidad, en tus días yo pasé. Cuando suenen las doce campanadas, y todo se convierta en alegría. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Cuando suenen las doce campanadas, y todo se convierta en alegría. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré. ¡Liego año brindaré! 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 ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve a nada. Las cosas viejas como tú las botan, y mas si saben que otro llegará. Pero no llores, échame un trago, que yo te recordaré. Con los ratos que en felicidad, en tus días yo pasé. ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? 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 Y a tu salud brindaré. ¡Liego año brindaré! ¡Liego año brindaré! ¡Suscríbete al canal! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Ay, 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 con mobozo, anda Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 que bueno pa' bailar Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 ay Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando